Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de RENOTICIAS donde te traemos lo más destacado del fútbol hondureño Con un toque de humor y sarcasmo Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal Den like y comenten sus impresiones sobre el contenido que desarrollamos Y sin tanta paja ¡Comenzamos! Este segmento es patrocinado por Honduvet.com El mejor sitio web de apuestas deportivas en toda Honduras Con Honduvet.com analizas, apostas y ganas A punta de goles y asistencias el delantero hondureño Albert Ellis Se posiciona en la mira de varios clubes del viejo continente Gracias a la gran temporada que está culminando con el Boavista de Portugal En lo que va de campaña Ellis ha disputado 29 juegos En lo que ha anotado un total de 8 goles Sumando además 6 asistencias para la causa del conjunto portugués Que lucha por salvar la categoría Son estos números los que han llamado la atención de clubes como el Porto Que vería con buenos ojos la incorporación del delantero Catracho Para potenciar su ataque El diario Abola, uno de los referentes de Portugal Informa que Albert Ellis entra en los planes del Porto Campeón de Champions League en 2004 Para la temporada 2021-2022 Y lo destacó en su portada Situación que tomó fuerza al confirmarse este lunes La salida del delantero del Mali Mousa Marega Alilal de Arabia Saudita Según el portal Transfer Market El pasaje del Catracho tiene un valor de 3.500.000 euros Y teniendo en cuenta que el Boavista es un equipo que pelea por el descenso El atacante de 25 años podía plantearse un cambio de aires De cara a la próxima temporada para así potenciar su carrera A poco menos de un mes para el partido ante Estados Unidos Para las semifinales de la Liga de Naciones El seleccionador hondureño Fabián Coito envió la lista preliminar de los 40 jugadores Que tendrían la posibilidad de disputar el torneo de CONACAF en junio El duelo ante los norteamericanos será en el Powerfield El 3 de junio en Denver, Colorado Y de esa convocatoria solo quedarán 23 jugadores disponibles La convocatoria final le enviarán una semana antes del inicio de la competición Después del anuncio oficial solo se permitirán cambios en caso de fuerza mayor o lesión Hasta 24 horas antes del primer partido de cada equipo Ni Jonathan Paz ni Brian Moya forman parte de la selección Por sus conflictos con el visado americano Por un problema de residencia legal que aún no han resuelto Pero sorprende la inclusión de Roger Rojas La destruz orejona Benson La Muma Fernández entre otros A ver quién se queda afuera Las posibilidades de que Luis Labuba López continúe en la fila de Real España Son una completa incógnita Y es que aparentemente el guardameta todavía no renueva su vínculo con el equipo Debido a que quiere esperar el final del torneo Para ver si le sale alguna oferta más tentadora del fútbol extranjero Pese a su temporada típica entre lesiones en el hombro Bubba alcanzó un gran nivel y está en condiciones de seguir defendiendo el arco de la selección No vengan con la paja de que Mengibar esto lo otro El Bubba es la garantía a la portería Y claro que merece una posibilidad en el extranjero Ojalá se le cumpla el sueño Aunque en 2008 no tuvo el éxito esperado en la MLS Mengibar todavía tiene que seguirse formando No todo es color de rosas en el Honduras Progreso Y es que pese a su buen momento futbolístico Que les permitió salvar la categoría y clasificarse a semifinales La situación económica no es la mejor Hasta el punto de que jugadores amenazaron a la directiva Con no viajar a Tegucigalpa para el juego de vuelta ante Olimpia Los futbolistas dieron el ultimátum al presidente Elías Nazar Pero a este no parece importarle mucho la situación Instancia que obliga a los ribereños a mostrarse renuentes A viajar este martes como estaba programado Son dos meses de salario los que les odeudan Además de los premios por eliminar a los lobos de la UPN Si les pagan el dinero viajarían el mismo día del partido O sea el miércoles Está candente la cosa Los equipos pequeños no tienen los fondos para subsistir sin público Y con escasos patrocinios Pero la COVID-19 está peor que nunca Después del desastroso arbitraje de Nelson Salgado Orlando Hernández y Oscar Moncada La comisión de arbitraje decidió que no volverán a pitar Por lo que resta del torneo Según benigno el olimpista Pineda Salgado se equivocó al no expulsar al carnicero del patón Por el codazo criminal a Jetzel Montes Hernández por no pitar el penal a Moreira en la ceipa Y Moncada por no expulsar a Alan Smargas en el juego de semis del sábado Si te gustó el video Te invito a que te suscribas, a que te suscribas Y a que te volvás a suscribir Para que sigamos como una nueva propuesta Deportivo en Honduras Música Música Música